Hola Nixis, mi nombre es Susi y hoy les contaré qué es el Index. Si estás en el medio de la comunicación visual, por ejemplo, baile, actuación, fotografía, video, modelaje y todos esos asuntos y alguna persona te invita a colaborar con ella, pero tú no tienes referencias de él y te da mala espirita, el Index es tú. Una es por Facebook, todos tienen página de Facebook o la mayoría, pero tú no sabes que lo que publica o los que le comentan sean personas reales o sean cosas ciertas. Nosotros no sabemos si él se creó un propio perfil para él echarse porras, yo no sé de eso. Pero bueno, la segunda opción es también investigar de sus contactos, que hayan trabajado con él, pero también qué tal si no conoces a nadie, entonces ya no tienes a nadie. El Index fue creado por Benjamín Piña, director del Instituto América y el Index es una red social que nos ayuda a compartir experiencias que hemos tenido con personas involucradas en medio. Por ejemplo, una mala, si yo fui con un fotógrafo y ese fotógrafo me quedó mal o llegó tarde, yo le puedo escribir que llegó tarde y me quedó mal, entonces otras personas ya van a ver que ese fotógrafo llega tarde. Y si fui con una diseñadora que muy atenta, muy dedicada, muy seria, entonces yo le voy a poner eso, le voy a poner que estuvo bien y ya otras personas van a ver que ella es de buena, de buena reputación. La gran ventaja de esta red social es que todos los usuarios son verificados, o sea que no hay personas anónimas, no hay fantasmas, no hay fakes. Otra ventaja de esta red social es que toda la información que te ponen es revisada, con esto evitamos que alguien nos insulte, que nos esté despreciando, o simplemente pues que nos ponga mala reputación en nosotros. El Index no trata de crear conflictos ni de echarle tierra a nadie, se trata de darle gusto, este reconocimiento a quien hace bien su trabajo. Otra ventaja es, antes de que tú vayas a trabajar con alguien, tú ya puedas saber qué dicen de esa persona. Ah, pero no cualquier persona, sino con las que ya ha trabajado. Si tú has colaborado ya con Visión Anírica de modalidad de intercambio, lo único que tienes que hacer es solicitar tu cuenta. Te dejo aquí abajito los contactos. Si nunca has formado parte de Visión Anírica, pero sí, sí estás en el medio, puedes también contactarnos y nosotros veremos la manera de que contribuyas en el Index. Y por qué no, también puedes colaborar con Visión Anírica. Tenemos muchos proyectos en pie, y quien no está en Visión Anírica es porque no quiere. Automáticamente podrás tener acceso al Index. Y algo muy importante, en el Index no revelamos tu información privada. Tú y yo tenemos el derecho de decir con quién hemos trabajado y cómo ha sido nuestra experiencia con esa persona. Entonces, ahora ya sabes, si te gustó o no te gustó cómo trabaja, Indexalo. Gracias. 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 Gracias.